¡Holí! ¿Cómo andan? Yo soy Cata y bienvenidos a un nuevo video acá en Celebre la Magia de Tutoriales Mágicos. Hoy les voy a estar enseñando cómo hacer estas orejas de Mickey y Minnie que están inspiradas en la nueva atracción Mickey's and Minnie's Run Away Railway que abrió en Disney Hollywood Studios. Así que, ¿qué les parece si empezamos? ¡Holí! ¡Holí! También vamos a necesitar una vincha. Lo primero que vamos a hacer entonces es recortar nuestras plantillas de las orejas. Una vez que ya tenemos todas nuestras plantillas recortadas, lo que vamos a hacer es marcarlas en la goma eva de color y luego volverlas a recortar. Una vez que ya tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es pegar las figuras sobre la base para no perder ninguna. En la parte de arriba del sombrero de Minnie no coloquen pegamento en toda la base, solo en un extremo, ya que luego estaremos agregando la flor. Muy bien, tenemos nuestras bases listas y ahora vamos a ensamblar cada oreja. Para esto vamos a colocar una pieza de goma eva común y otra pieza de goma eva de glitter y las vamos a pegar sobre la base que ya teníamos. Si vemos que queda algún excedente, lo recortamos con la tijera. Una vez que tenemos el modelo de Mickey, hacemos lo mismo con Minnie. Y una vez que tenemos ambos, vamos a ir hacia la terminación de cada oreja. Y para esto vamos a necesitar una tira de goma eva de color glitter negro y lo que vamos a hacer es pegarla en todo el contorno. Muy bien, ya tenemos nuestras orejas listas y ahora vamos a ir hacia el moño. Para esto vamos a recortar las figuras de la segunda plantilla. Las tres figuras grandes las vamos a marcar y recortar en la goma eva de glitter rojo. Y los círculos los vamos a marcar y recortar en la goma eva de glitter blanca. Muy bien, ahora que tenemos todas las piezas cortadas, vamos a empezar a ensamblar el moño. Y para esto vamos a agarrar la pieza del medio, la vamos a dar vuelta y le vamos a colocar en el centro una gotita de pegamento. Y vamos a traer un extremo hacia el medio. Presionamos durante unos segundos para que quede bien pegada la goma eva. Y luego volvemos a repetir el procedimiento. Colocamos una gotita en el centro. Y traemos el otro extremo hacia el medio. Volvemos a presionar. Y ahí nos quedó nuestra primera parte del moño. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con la otra parte más grande. Una vez que tenemos ambas piezas, vamos a colocar una sobre la otra. Y por el medio le vamos a pasar el rectángulo. Vamos a dar vuelta el moño. Y vamos a colocar en el centro una gotita de pegamento. Y a mostrar uno de los extremos del rectángulo hacia el medio. Hacemos presión por unos segundos para que quede bien pegado. Y repetimos el procedimiento, pero con el otro extremo. Hacemos un poco más de presión. Y miren, tará, ahí nos quedó nuestro moño. Y ahora vamos a colocarle los círculos, los lunares, para que nos quede como un moño de mini. Ya tenemos nuestro moño terminado, así que vamos a ensamblar todo. Vamos a colocar las piezas y ver cómo nos quedan de manera tentativa con la vincha. Y una vez que tenemos el resultado deseado, con un marcador o con una fibra, vamos a hacer unos puntitos de dónde irían colocadas nuestras orejas. Más que nada, para así, luego levantamos la vincha y al colocarle el pegamento, sabemos en dónde tiene que ir. Cuando tengamos ambas orejas pegadas, nos falta poner el moño. Le colocamos pegamento en el centro, hacemos presión hacia abajo. Y así nos quedaron nuestras orejas de Mickey's and Minnie's Van Aweil Rayway. Y así llegamos al final de este tutorial. Vieron qué sencillas que son y quedan, la verdad, hermosísimas. Si este video les gustó, por favor, recuerden llenarlo de amor poniéndole like, suscribiéndose al canal si todavía no están, suscritos y haciendo click en esa campanita para recibir novedades todas las semanas y además compartiéndolo. Si tienen alguna duda, comentario o si a ustedes les gustaría darme alguna idea de qué otro personaje puedo hacer en las próximas orejas, en el próximo tutorial, por favor, déjenlo aquí abajo. Y por último, si quieren celebrar la magia de Disney y Universal, recuerden que también me pueden seguir en Facebook y en Instagram. Ahora sí, nos vemos la próxima. Bye, bye.